Ya no llores, chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuidado de todas mis canciones, pues a ti te las escribí Mi cuarto queda vacío, mi guitarra está en un ritmo Escondido entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras hay chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos sentimentales como yo, como yo La canción de las hice yo, el milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena que me besa Mientras hay chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos que escriban versos como yo, como yo El destino nos separó, pero todo lo hielas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Mientras hay chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuidado de todas mis canciones, pues a ti te las escribí Y a mi cuarto queda vacío, mi guitarra está en un ritmo Y escondido entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras hay chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos sentimentales como yo, como yo Las canciones las hice yo, con tu boca de niña buena que me besa Mientras hay chiquillas lindas como tú, como tú Habrá locos que escriban versos como yo, como yo El destino nos separó, pero todo lo hielas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Mientras hay chiquillas lindas como tú